Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvido en los tonales Yo decidí que esta noche se sabe Junto a mi moto, mami, junto a mi tía Y en donde te llamo a los caras Bajé con mucho nuevo caja de mi hackeado La mamá de la verdad y otro lado Hoy salgo con mi baby, la disco coronada Y en donde te llamo a los caras Quédeme libre de volver a tu lado La mamá de la verdad y otro lado Hoy salgo con mi baby, la disco coronada Nunca me afuera, arocaena, pide y colada No tengo pena, te colores, ella es la jefa Ella es buena, ella no enseña, pa' en otro lado No tengo arena, fue por fuera La noche larga, noche está buena No tenemos un refrán que el que me trae imagen 13,00, entonces entran Mira los pies realmente, mi verdad Que te montan con mi Barry Mucha la verdad, corte she Mira los pies realmente, mi verdad Mira los pies realmente, me va a las vapas Mira los pies realmente, mi verdad Mira la mycket, mi verdad Mi Elena es la jal�이ada, unocessito Y está listo, laogo, y lo recono Yo me despecho a la loca Quédeme libre de volver a otro lado Lo muevo de al lado y a otro lado Hoy salgo conmigo y me da la disculpa No gobernar, yeah ¡Esta es la cocina, mamá! ¡Bosta! Te tengo que ser amaincimiento Yeah, 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 yeah Yep, yep, yep Y hace morir, ¡Floy! ¡Pero Odigo vivo Perfecto You keep it ¡Felizas! ¡Una rocadilla! ¡Salud! ¡Una paraca! ¡Una despechao! ¡Ahora sí, a ver con una silla!